Se muere el amor, el que tú me das Y llegue el dolor, se lo haga todo Solo en este mundo, sin rumbo Me da la mirada Hacerme el tonto para que así no me importa nada Me quiero vivir y perderte no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un color que jamás conocí Hacerme el tonto para que así no me importa nada Hacerme el tonto para que así no me importa nada En mi mundo, en mi mundo, en mi mundo, en mi mundo Me da la mirada, no me imagino lo que Imagino que lo digo, me casé Conmigo, siempre te amé Hacerme el tonto para que así no me importa nada Hacerme el tonto para que así no me importa nada En mi mundo, en mi mundo, en mi mundo, en mi mundo Me da la mirada, no me importa nada En mi mundo, en mi mundo, en mi mundo, en mi mundo Y así me pasa la mirada Y me la paso, imaginando que Imaginando que Contigo me casé Conmigo, siempre te amé Señorita, tu mente Suave, suave, como usted sabe Sacude lo mueve lo que nunca se acabe Duro, la ruina de la clave Te lo juro que a lo que siento en el pecho no me cabe Te imagino que siento que me ilumino Si no te tuviera Te digo que me arruino Curva del destino Que te apuso mi camino Que nadie se mete con este amor clandestino Andas en mi cabeza, bella princesa Olvida los problemas y las tristezas Me beses y el corazón Me atravesa, belleza Date un trago Y ponte traviesa Tal vez a todas horas Se comproarte Cuando me da vuelta Tú me descontrolas Jueve que en mi mundo Y te trago el segundo Me la paso Imagina lo que Imaginando que Contigo me casé Conmigo Siempre te amé Love you girl, love you girl Tal vez a ni la besarme Todas horas Cada segundo, cada segundo me da vueltas Tú me descontrolas y así me pasan las horas Y me paso imaginando que Imaginando que yo me casé Por siempre te amé Imagínate que tú conoces lo que desconoces Yo me convierta como después de la doce Si no tuviera mi ropa que no descoces Me busco la manada para que me descoces Porque la calle nunca comprende Siempre lo bueno se corrompe Pero no quiero otra mujer Aprovechándose cuando crees que me encanta Chica, yo me reveré a verte sola Chiqui, 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 canca sola Por ti yo guardo en mi piccola Tanta tica no me controla Tanto duro no lloro, sé Pero me quiere a la vez Solo pide que te debo Yo que te debo, yo que te debo A través de mi tata quiero confesarte Que me sienten a la noche sin poder pesarte Notarás que llevas mi perfume y no encuentro un trampa Que sigo olvidada y si te debo mientras me trampa Quizás te vas igual y siento que no entornarte Tú no duermes en la noche y no tienes que no arreglar No te vas, regresa cuando vuelve a mí Sin ti ya yo no puedo pensar, no vuelvo a dormir No te vas, regresa cuando vuelve a dormir ¿Qué pasa con reality? No vuelvo a dormir No pasa tu cabeza, nena todas horas вызr Caminando hacia fuerzas, mujeres ni demas controlas Finimiento, Baby Te debo en el abrazo Y yo no creo que tal Todo te da quien society Muy kingdom, they love you girl, they love you girl, they love you girl, they love you Tu padre y cuando me da vueltas tuve Es que yo la hace Y así me pasan las últimas Estoy imaginando que Imaginando tu peligro me quise Y por siempre te amé Aún yo ya me quedo dando un beso